Está de moda hablar del metaverso. Mark Zuckerberg está invirtiendo o despilfarrando cantidades ingentes de dinero en su propia propuesta. Tanto es así que incluso ha cambiado el nombre de la empresa a Meta en un intento agresivo, además de desesperado, de dejar atrás como un banco malo la marca Facebook. Para que Zuki logre desarrollar su metaverso es instrumental ampliar las ventas de un dispositivo, las Oculus, que te permiten conectarte a ese universo virtual. Y aquí es donde empiezan los problemas. Si buscas en Google Trends, por ejemplo, en un mercado como el estadounidense el concepto Oculus y realidad virtual, se ve claramente que esencialmente es hacia final de año cuando despierta interés. Es decir, es una búsqueda asociada a un regalo por Navidad. Dicho de otro modo, es un presente de Papá Noel para aficionados a los videojuegos. Es como comprar una consola. Las dificultades para el Zuckerverso viene cuando comparamos el mercado de la realidad virtual con el de las consolas, los PCs o los dispositivos móviles. La verdad, no hay color. Según el analista Ben Evans, la base instalada de las consolas es de unos 150 o quizás 200 millones en el mundo. El de los PCs, de unos 1.500 millones. Y el de los teléfonos móviles, de unos 6.000 millones. Por el contrario, el número total de dispositivos de realidad virtual que se vendieron en 2021 fue de tan solo 6 millones, de los que Oculus era una parte. Espera que hago los números. 6 millones de unidades entre 8.000 millones de habitantes en la Tierra. Me llevo 4, raíz cuadrada de 327, le quito 2. El resultado es muy bajo. Es más, poniendo en contexto, si comparamos las ventas de Oculus con PlayStation y con la Nintendo Switch e introducimos un producto de alta tecnología e innovación como por ejemplo, no sé, las zapatillas Crocs, observando las unidades que se vende de cada una al año, veremos que las ventas del cacharro del bueno de Mark no son muy halagüeñas. El mundo virtual va a desarrollarse. De eso estoy seguro. ¿Será Zuckerberg quien lo domine? Nadie lo sabe. Lo que sí sabemos es que las empresas que dominaron una gran ola tecnológica fueron engullidas por el siguiente tsunami tecnológico. Los incumbentes es raro que creen el futuro. Hablando de crear, cuenta la leyenda que Steve Jobs se reunió hace muchos años con el famoso empresario de las telecomunicaciones, Craig McCaw, y le explicó en qué consistía Internet. Este entusiasmado le dijo, bien, comprémoslo. ¿No es maravilloso? Más ideas en el próximo, no lo veas.